Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, pues nos regresó la oferta de los productos del Nexus. Ya teníamos buen tiempo que no nos ponían ofertas de esos productos. Antes era como que seguido, seguido y luego nos la alejaron un poquito. Bueno, antes de que me emocione, esta oferta es para realizarla en lo que viene siendo la tienda o la página de Walgreens, ¿ok? Voy a darles dos opciones o voy a darles un consejo más bien. Esta compra yo se las estoy presentando como para hacerla en línea, ¿ok? Ya sea que se la manden a su casa o si usted la quiera recoger en la tienda como usted guste. Pero, ¿por qué se las estoy dejando así? Porque en línea los productos son más económicos, pero hay otra cosa. A mí siempre, yo nunca he tenido problema que me hagan igualación del precio en la tienda. Entonces, esta oferta igualita, igualita, ya sea la número uno o número dos, o sea, la más facilita o la más grande que la quiera hacer usted en la tienda, la puede hacer, pero pidiéndoles que les igualen el precio con el precio en línea. No es que estén en liquidación ni nada, sino que el precio en línea es más económico. Entonces, yo les voy a presentar como yo lo puse aquí en línea y a ustedes pueden, como les digo, ya sea o hacerla en línea como se lo estoy presentando, o si quieren utilizar Catalinas para bajar el total de su compra y hacerlo en la tienda, pueden hacerlo también. Bien, ojo, otra cosa también, esto. Si en caso de que dijeran, bueno, a mí me hacen igualación del precio, yo lo voy a hacer en línea. Tengo un cupón ya sea digital y un cupón, un perk más bien digital y uno de papel, me voy a lanzar a hacerla. ¿Funciona que se te junte un perk de papel junto con uno digital? Claro que sí, pero aquí escúcheme muy bien porque ya sé que va a ser la pregunta del millón. ¿Puedo pagar con puntos esta oferta? La respuesta es no. No se puede pagar con puntos esta oferta, por eso está perfecto, por si tú tienes algún cupón de puntos, lo puedas meter en esa promoción. No se puede pagar con puntos. Ahora, otra cosa, digamos, da, bueno, lo voy a hacer yo en la tienda, voy a hacer igualación del precio. ¿Puedo meter o puedo pagar con Catalinas Manufactureras? La respuesta es sí, sí puede pagar con Catalinas Manufactureras. Déjeme ver si tengo un Store Coupon. Aquí está, miren, si llegan a tener como estos de los que dicen ahí en la parte de arriba, Store Coupons, no los vayan a meter en la compra porque es como si estuviera pagando con puntos, va a descomponer toda su compra y ya no le va a funcionar. Bueno, Mari me compartió, María, la señora María me compartió unas capturas de pantalla de una compra que no sé si le iba a hacer o qué, pero se las quiero compartir por aquí. Ella tenía en su cuenta solamente que cometió un pequeñito error ahí, ojalá que no haya puesto su oferta porque apenas estoy pensando en eso. Miren, ella tenía la oferta, digo, Zoom Perk, que decía digitalmente gasta 20 y le dan 5 en puntos. Este obviamente se puede utilizar en línea o en la tienda, ¿ok? Los productos del Nexus, les voy a decir cómo está la promoción. En los productos del Nexus, dice la promoción, gasta la cantidad de 20 dólares. Cuando dice gasta y no puedes pagar con puntos, gasta 20 y te van a dar lo que vienen siendo 10 dólares en puntos. En sí la oferta está buena porque, o sea, ya con esto te están regresando tu dinero, la mitad de tu dinero. Sale sin ningún cupo ni nada. Bueno, hay diferentes productos. La mayoría de los productos que hay en línea tienen el precio de 11 dólares con 99 centavos, 11 con 99. Hay spray, hay shampoo y así, ¿ok? En la tienda los productos varían, hay de 13 y algo a 16 y algo. Entonces, por eso les digo, están más caros en la tienda. Miren, hay diferentes cupones. Nos mandaron un buen de cupones. Nos mandaron, bueno, yo al menos tengo cuatro cupones diferentes, que creo que casi la mayoría los tienen. Tengo uno de 5 en 1, 8 en 2, 8 en 2 y 2 en 2. Si ustedes solamente quieren hacer la oferta primera que yo les voy a presentar, manden nada más el cupón, estos dos cupones, los de 8 dólares, los otros, el de 5 y el de 2. No los vayan a mandar, solamente que quieran hacer la compra más grande como la que les voy a presentar también. Llevándonos lo que viene siendo cuatro productos nada más. Cuatro productos, si llegaras a tener cupones como el de 5 en 20 o si no tienes cupón, igual te pasó la matemática. Solamente vas a poner lo que vienen siendo cuatro botellas, ¿ok? Cuatro botellas, ya sea de shampoo, lo que tú quieras. De las de 11.99 se da un total de 47.96, ¿sale? Ahí ya estás calificando para hacer la oferta cuántas veces. No solamente una, la vas a hacer dos veces porque por cada 20 que tú gastas te van a dar 10 dólares en puntos. Entonces dijimos 11.99 por 4, se nos hace un total de 47.96. Vamos a estar utilizando los dos cupones de 8 dólares, por eso les dije nada más manden los de 8 dólares y solamente van a hacer esta oferta que les estoy presentando, ¿ok? Se hace esa oferta, se rebaja la cantidad de, sería en este caso 16 dólares. Tocaría pagar la cantidad de 31.96, ¿qué nos van a dar en puntos? Nos van a dar 20 dólares en puntos por esta oferta porque por cada 10 te van a dar, sí, por cada 20 te van a dar, sí, te van a dar, ah, sí o quieren decir 5. Por cada 20 te van a dar 10 dólares y aparte si usted tiene el cupón como María de gasta 20 y te dan 5, pues serían 25 en puntos que nos estarían dando, ¿sale? Serían 25 en puntos. Te queda la oferta de 4 productos carísimos del Nexus por 6 dólares con 96 centavos divididos entre los 4 productos a 1.74 cada uno que es un precio increíble. A ver, creo que solamente al llevar la cantidad que dieras tú, bueno, yo nomás me voy a llevar dos, creo que ya se completa, mire, 11.99 por 2 haría la oferta una vez nada más, ¿ok? Una vez nada más, te llevas dos, vas a aplicar nada más un cupón, manda el de 8 en 2, serían 23.98, ahí está, ¿ok? 23.98, si la quieres ser lo más simple, se te va a aplicar el cupón de 8 dólares, la compra te quedaría pagar 15.98, ¿verdad? Te van a dar 10 dólares en puntos, si llegaras a tener un perco más de gasta 20 y te dan puntos, pues ahí ya te queda la compra por 99 centavos, 98 centavos. Si no, te queda por 5.98 divididos entre los dos a 2.99 cada uno, que es un precio excelente también. Esa sería básicamente opción. Pues bueno, hubiera empezado con el 2 primero, puedes poner 2, te toca pagar 5 y algo, como les digo, casi 6 dólares. O si quieres poner 4, ya les dije también cuánto les toca pagar, 31 y les regresan 25, si tienen el cupón de puntos y no 20, ¿sale? Ahora nos vamos a ir a lo grande, nos vamos a ir a lo grande, ¿por qué? Y acuérdense, estas ofertas, si a ti te hacen igualación del precio, puedes hacerlas en la tienda también, porque el precio sería lo mismo. Ahí está, miren, ahí está el total de la compra, permítanme. Aquí la señora María se equivocó y ahorita le voy a tratar de mandar un mensaje antes de que se me olvide, porque ella puso puntos. Yo dije, no me concuerda la matemática que yo les di de los 25, 31 y algo les había dicho, porque aquí ya está contando los impuestos y todo eso, salía 30 y dije, no tiene lógica. No, 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 porque ella metió 5 dólares en puntos, es lo que estoy viendo aquí, entonces esto no le va a funcionar. Espero que no haya puesto su compra, porque esta captura de pantalla me la mandó ella. Entonces tocaba pagar más, obviamente, aquí. Y aquí están los 25 dólares en puntos, porque ella tenía el PERC de 25 y luego los cupones esos de 8 dólares. Para esta oferta, si tú bajas el total o se te antoja utilizar 5 dólares en puntos, como en este caso, ya no te van a dar los puntos. Bueno, ahora, otra cosa, otra opción de compra. Por ejemplo, a muchas personas les pasa lo mismo, que nos mandan estos cuponazos de gasta, tanta cantidad, o sea, altísimos, ¿ok? Si tú eres una de esas personas que recibes este tipo de cupones súper altos, de gasta 60 y te dan 15 dólares en puntos, yo dije, bueno, pues nos vamos a aventar una oferta más grande. ¿Saben cuántas veces vamos a hacer la oferta? Cuatro veces. Cuatro veces se va a aventar hacer la oferta. En ese caso, estaríamos haciendo la oferta cuatro veces y utilizando todos los cupones de los que hay. El de 5 en 1, el de 8 en 2, 8 en 2 y 2 en 4, ¿ok? Se van a ganar lo que vienen siendo siete productos. Escúcheme bien. Siete productos de 11,99. Aquí, como le digo, ésta sí toca pagar bastante, por eso, si ustedes la quieren hacer en la tienda, que les igualen el precio, metan un buen de Catalinas. ¿Cuántos productos vamos a meter aquí? Aquí van a mandar todos los cupones a la cuenta porque van a hacer la compra más grande. Sale todos los cupones. Sale. Entonces, nos vamos. Vamos a meter todos los productos. Se van a estar metiendo lo que viene siendo un total de, se había dicho, de siete productos. Déjenme ver si tengo una captura de pantalla por aquí. Ah, caray, creo que no. No se agarró bien. Aquí nomás se ven este, se ven, no se ven todos. Aquí tengo uno, acá tengo tres y aquí se supone que debo de tener tres, nada más que no se ve bien la captura de pantalla. Entonces, sería un total de siete productos de los que tú quieras. Siete. En los siete productos se nos hace un total, déjame, se la saco la cuenta por aquí. Serían 11.99 por siete productos, se nos hace un total de 80. 83 dólares con 93 centavos. 83 con 93. Aquí, acuérdate, por cada 20 que gasto me van a dar 10. Entonces, aquí sería 20, 20, estoy haciendo la oferta dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿Cuánto me van a dar en puntos? 10, 20, 30, 40 dólares en puntos. ¿OK? 83 con 93. ¿Qué cupones se me van a aplicar en la compra? Acuérdate que te dije que hay uno de cinco en uno, cupón de ocho en dos, cupón de ocho en dos y cupón de dos en dos. Tocaría pagar por esta oferta la cantidad de 80 dólares con 93 centavos. 80 dólares con 93 centavos sin incluir los impuestos. ¿OK? Para esta oferta, eso es lo que te va a tocar a pagar de la bolsa. Acuérdate porque no hay que pagar con puntos. Si tienes, Catalina, ya se los repetí. Pueden hacerlo en la tienda. 80 con 96. ¿Qué nos van a regresar de puntos? Acuérdate que te dije que te van a regresar 10, 20, 30, 40 dólares en puntos solamente por la oferta esta del Nexos. ¿OK? Se van a regresar 40 del Nexos. Y aparte, si tienes el mismo cupón de gas a 60 y te dan 15 dólares en puntos, te van a estar dando otros 15 dólares extra haciendo el total de la compra. 60.93 menos 40 menos 15 nos tocaría pagar la cantidad de 5 dólares con 93 centavos por toda esta compra de 7 productos 5 con 93 divididos entre los 7 nos quedan a 84 centavos cada producto. Que es un precio genial. Ahí está, mire. Ahí están. Ahí se ven todos los cupones aplicados. Y aquí, aquí lo malo que ustedes le van a rebajar esos 5, 40 y algo porque estos son impuestos. Acuérdense que los impuestos varían de cada estado. Ahí están los 83. Borren esto. Y aquí por eso se me ven en lugar de 60 que les dije. Son 66 por los impuestos. ¿OK? ¿Cuántos en puntos nos van a dar? Ahí, como les dije, ya se viene apareciendo 55 dólares en puntos por ese cupón. Así es que sáquenle provecho donde ustedes quieran, ya sea en la tienda o ya sea en línea. Aprovechen estos ofertones porque está caliente la cosa. Que estén bien, que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.